Fotografiar es pintar con luz, ¿no? Es el sentido del término. Es doble la cosa, ¿no? Porque, bueno, por un lado, para mí la expresión tiene que ver con iluminar zonas oscuras, ¿no? Con iluminar. Y bueno, en la fotografía la luz es lo que hace la imagen. Por eso también por ahí me sigo pegada, digamos, a lo analógico y a todo el proceso de la luz sobre la gelatina de plata, ¿no? Haciendo la imagen. Siento que ahí hay algo así muy mágico, ¿no? Creo que de alguna forma, qué sé yo, la fotografía por ahí es el medio expresivo así, ¿no? Que más tiene que ver con la magia, la alquimia, ¿no? Yo fotografío desde los sentimientos, en realidad, ¿no? Y desde los vínculos y desde lo que me genera, lo que estoy mirando, desde las cosas mías que por ahí necesito ver, comprender. Creo que de alguna manera, bueno, la muestra se llama Amores difíciles porque de alguna manera todas son historias de amor, ¿no? Si hay algo así que está presente de amor, el amor de pareja, los amores esenciales, el amor de la madre, la falta de amor. Y por ahí también algo que atraviesa todo el trabajo por ahí es la separación, ¿no? Es como la separación como necesidad, como dolor, digamos, y también como necesidad vital, ¿no? Como para seguir creciendo, ¿no? Para seguir vivo. A mí en general no me gusta mucho hablar sobre las fotos porque siento que lo que me gusta en realidad es que el que mira puede apropiarse de la imagen, ¿no? Como que se olvide quién la hizo, ¿no? Como me dice yo. Entonces, por ahí muchas veces cualquier anécdota, sí, puede ser, qué sé yo, ¿no? Puede interesar, pero va en contra de la imagen, ¿no? Porque es como que siento que después se remite a eso, digamos. Cuando la mirás, mirás eso, ¿no? Una imagen tiene múltiples lecturas, ¿no? Para mí misma tiene múltiples lecturas. Y en realidad hay muchas fotos que por ahí estuvieron rodeadas de circunstancias especiales, pero a través del tiempo ya me olvido, digamos. Y a través del tiempo va significando cosas diferentes también para mí. Entonces, la verdad que no, digamos. Y por otro lado también me pasa mucho que salvo así pocas excepciones, las fotos siempre son mejores o peores, digamos, de lo que me parece en el momento que las estoy haciendo, ¿no?